La provincia busca estar a la vanguardia, es una provincia pionera y en eso estamos dando pasos interesantes. Con pasos como el Polo Tix, que el año pasado era inexistente y que ahí con la sangre de Lucas está tomando vuelo. Estamos también, se está llamando a licitación en el Parque Industrial Gozadas para ser un centro de robótica y automatización industrial. Es decir, el gran centro de robótica que tenemos, que es noticia internacional, continental, hasta mundial en algún caso, tenemos que también darle ese pasito de aplicación a la industria. Entonces ese centro de robótica industrial tiene por fin justamente ser una continuidad y aprovechar ese talento que está generando la escuela de robótica para ir a la modernización de nuestras empresas. Y como decíamos, la utopía de eso es que en el futuro nosotros como provincia seamos exportadores de soluciones robóticas, que es una visión que surge por allí. Pero evidente, comentar nomás, que recién me pedía que comenté eso, nosotros, yo estoy acá casi como avalista de Iván, Iván Subilevich, muchacho de Campoviera, humilde en su alma, que allá por el 2000 y piquito empezó a estudiar sistemas en la Universidad de Tacharí, Instituto Universitario de Tacharí. Entonces cuando Fernando era director allí, como que Fernando se transformó en el papá, en el tutor, lo que sea. O sea que lo conoce profundamente. Trabajó aquí muchos años. Estuvo dos años de delegado rectoral en resistencia de la Universidad. Simplemente para mostrar el grado de confianza que hay hacia él hasta que se decidió casarse. Y el casamiento lo llevó a Brasil. Pero bueno, acá y en resistencia y en Brasil, hace tres o cuatro años que hoy ya venimos escuchando hablar de la colmena, digamos. Y yo no sabía que dejame joder con las abejas, Iván. Voy a venir hablando de la colmena y hasta que en algún momento empezamos a prestarle un poquito de atención y tenemos que reconocer que le empezamos a prestar más atención cuando a otros le empezaron a prestar atención, digamos, ¿no? A ver de qué se trata eso y nos pusimos a leer un poquito y allí vimos la idea que le va a comentar. Y bueno, empezamos a apoyarlo un poquito con algunos eventos que él hizo acá, alguna difusión. Y actualmente qué estamos haciendo desde el Ministerio de Industria, desde el gobierno de la provincia. Estamos apoyando el desarrollo del software con la gente que está haciendo la moneda par. De ahí vamos a seguramente compartir mucho, trabajar mucho con Marandú. Que bueno, era un pasito que faltaba allí. Pero bueno, como Ministerio de Industria, lo que centralmente estamos haciendo allí, el proyecto de él ya lo va a comentar, es procesamiento de residuos. Al que trae residuos, se le paga con la criptomoneda de Iván, que es el Jelly Coin. Ese Jelly Coin, ¿para qué le sirve al que lo tiene? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es las maquinitas que van a moler el plástico y después queremos hacer las chapas, queremos hacer los ladrillos, queremos hacer el hilo para impresor de atrás de ito, lo que se hace con el plástico. Y después será con otras cosas, con el aluminio. Eso cuando se venda, va a tener valor. Y esa plata de la venta de eso que se vende bien, ¿de quién va a ser? Es el Jelly Coin. Entonces eso va a nutrir el Jelly Coin y el Jelly Coin va a tomar valor. Y ya tuvimos algún intercambio de vida con el Ministro de Ecología para que él ponga multas a los que matan un yagüareté, un mono o un tucán, pero que esas multas se paguen en Jelly Coin. Entonces el que tiene que pagar esa multa de 500.000 Jelly Coin y que le va a poner Juan Manuel Díaz, va a salir a correr a comprar Jelly Coin al que entregó su basura, digamos. Entonces bueno, allí le encontramos un sentido a que hay un valor real, porque la basura no es basura, es un insumo industrial y es un producto industrial, digamos. Bueno, así que yo creo que esto tiene evidentemente mucho por caminar, tenemos todos mucho por aprender. Yo me leí algunas cositas para entender algo, digamos, pero me sigue asustando esa moneda atada de nada, digamos. Pero bueno, que aprendamos muchos todos hoy y que Misiones se destaque por sus monedas virtuales y por ser una más pionera en tecnología. Así que bueno, éxitos a todos.